Hoy hablaremos de una llamada oculta que sorprenderá a más de uno, de un niño transexual de 6 años, de las inteligentísimas declaraciones que hizo Robbie Williams sobre su hija, les hablaremos del niño genio michoacano y de un invento para todos los olvidadizos Dory, como yo, o en su defecto para todos los psicópatas. ¿Nunca les ha pasado, amigos míos, que descubren cosas horrendas y traumantes de sus novios que automáticamente se convierten en exnovios? Tal vez ustedes no, pero yo sí. Me pasó por allá de la guerra de Vietnam, pero esas cosas ya no importan. Lo que importa es que todos alguna vez hemos descubierto desgarradoras, dolorosas y horripilantes cosas. Y bueno, esta vez me tocó al diputado del PAN en Baja California, Rubén Alaniz Quintero. Así es. Unos descubren que sus novios tienen amantes, otros descubren que son homosexuales cloceteros y los usan para taparle el ojo al gato. Otros, por ejemplo, el diputado Rubén, que tiene un novio de 15 años. ¿Sí? ¡15 años! ¡Ay! Se descubrió una grabación en donde se puede escuchar claramente a Rubéncito hablando con un puberto de forma amorosa y romántica. Incluso la conversación hace parecer que existe un noviazgo o que va a existir entre ellos. Y escuché sus cochambrosas mentes gritando así en desesperación detrás del monitor ¡Queremos escuchar la grabación! Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, Tomy. Con amor. Bueno, pues, ¿no? Sí, por hablar. Es que miran, sería muy bien. Agencia proteriza de noticias. La gente se dice, oye, ¿qué onda con eso? Pero yo lo doy, o sea, por lo que hago y eso. No puedo andar así en este rollo. Me disculpan, porque la verdad, o sea, yo estaba emocionado. Me disculpan. Sí, lo que pasa es que yo puse la foto. La tomé, yo puse la foto. La etiqueté, no sé, me acordé de ti en ese momento. Ya no voy a etiquetar ninguna foto, Rubén. No, no, no te crees. No, no, te creo, te creo. No te preocupes, o sea, igual, igual otra vez, este, ¿no tienes otro oficio? ¿Quieres hacer nada más? No, yo nomás tengo uno. Pero oye, una disculpa también, yo me saqué mucho de onda. Igual, hay que platicarlo. Me interesa. Tema muy en lo cortito, o sea, no en lo cortito tuyo, sino en lo cortito. Pues no puedo andar así, ¿sabes cómo? Ay, mire, tú sabes que no te he preguntado nada. Ni de tu trabajo, ni de tu ingresar, ni de mi interés si hubiera diputado o no era diputado. No entiendo, niño, y eso me gustó. La última cosa que me gustó, me gustó que me hayas hablado ahorita, que me hayas dicho, oye, ¿por qué me borraste? Me gustó. Gracias. Pero ¿qué me enoje? Me enoje, es que no me enoje. Me asusté, porque dije, ay, a lo mejor alguien me pone cosas feas o algo. No, no. Ah, pero qué bueno que no fue en el muro, qué bueno que fue en ti que estaba, porque se ve en el muro. Sí, no te puedo hablar en el no, y bueno, yo te voy a decir, es que yo te meto que cuidar de esto y de esto, para llegar a un acuerdo. Pero no lo sé, ¿para qué esto pudiera funcionar? No, yo sé, yo sé que no, yo sé que no conocí ni esto, ni esto es fácil, no, 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 pero de repente pasó eso. Bóralo, y lo borré, y me dio opción, y lo desea borrar, o sea, ni siquiera me voy a empezar a borrar, pero no la borré mi foto. Y dije, ay, pero fue yo, y yo, así no sé cómo, ¿de dónde es que estás? No, pues no, pero, yo me quedé, ¿qué hago? Y yo no lo me quedé, y ahora, ¿cómo le voy a hablar? Porque la policía sí existe, la verdad que bueno que me hablaste, me da muchísimo, uy, cómo me voy a escuchar tu voz. No, no, pero la verdad, este, por la verdad, bueno, ahí, 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 yo creo que estoy platicando. Ah, yo me acerde, yo sí me puse bien triste porque dije, ya ve, nomás me, nomás me ilusionaste. No, 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 entonces sí, vamos a escuchar, ¿no? Sí, sí, hay que ver, creo. Bueno, bueno, sí, o no, pues. Sí, sí, claro que sí, pues yo creo que te heces en serio. Bueno, porque ya desde cuando me contestaste me dijiste, ¿qué tienes? Pues, ¿cómo que voy a tener? O sea, ya ni podía ni hablar de por ningún lado. Oye, mira, el 77, no, no me, no me preocuparé. ¿No más quieres saber? O sea, yo sí estoy sin punto pero no tanto. ¿Quién es? Sí, pero apenas me cumplí, apenas cumplí. ¿Cuánto? Pues en Marzo, en 4 de Marzo. Oye, y ya tú me dices qué quieres hacer, ¿a dónde vamos? No, yo ya lo único que quiero es que, yo sé que tú te asustaste, pero yo sí me asusté más, ¿entendés? Ok, no, pues ya vemos lo que tiene, lo que tiene la decentra o dónde queríamos. Ok, pues igual, vamos un ratito, nos platicamos, un ratito nomás y ya me regreso, pero para verte, platicar, bajo puerto de un beso, no sé. Pero ya no te vas a enojar conmigo. No, ahí me avisas que, ¿cómo le hace poner? Ponle con él, para saber, no le pongas fotos, no le pongas fotos, ponle con él, es que sea nada más para ti, para mí, para todos los comunicados. Ok, perdóname. No, está bien, tú. Yo te amo. Pero aparte, me encantó que le dice, ay, yo te amo. Oye, ¿pero cuántos años dejaste que tenías? ¿17? No, acabo de cumplir los 15. Y el disco rayado así, uy. En Denver, Colorado, una niña transexual de 6 años, podrá regresar a la escuela tras ganar su derecho de acceso a los baños de niñas del plantel. Supongo. Así como lo oye, amable espectador, esta personita nació como niño, pero cambió de sexo, lo cual le había generado múltiples problemas en la escuela, no imaginamos por qué. Pero este domingo, el Fondo para la Defensa Legal y la Educación Transgénero en Nueva York anunció el fallo a favor de la niña transgénero llamado Coy Matis. Los padres de Coy demandaron a la escuela primaria Eagleside en Fountain, cerca de Colorado Springs, argumentando que su hija había sido discriminada al negar el acceso al baño de niñas y solo le permitían usar los sanitarios de la sala de profesores o de la enfermería. Así de ahí en el bote de basura. A la familia le preocupaba que este trato especial derivara en acoso escolar o bullying contra su hija. Mientras la batalla legal y los argumentos por ambas partes se hacían escuchar en la corte, Coy fue educada en casa el resto del año escolar. Desde que Coy era mucho más pequeña, comenzó a inclinarse por su identidad femenina, según sus padres. La niña prefería las muñecas a los carritos y además exigía salir a la calle vestida con ropa de niña. Si no podía vestirse como niña, Coy se deprimía. Y bueno, mira amigo o amiga Coy, lo que seas, lo importante es que tenemos salud y que al menos no te llamas Hortensia. Y estas son las rápidas de la música. Anthony Chiquito Bombón Kiddies, vocalista de los Red Hot Chili Peppers, protagonizó este fin de semana una muy graciosa situación. Anthony fue echado a patadas como Bill Perro del First Seasons en Filadelfia. ¿Por qué? Porque al parecer, un miembro de seguridad, que yo creo que es un idiota, confundió al cantante con un fanático de los Stones. Quienes en ese mismo momento se encontraban hospedados en ese lujoso hotel. Seguro este guardia escuchaba a Jenny Rivera un pedo así, porque no me lo explico, ¿quién no reconoce a Anthony Bebé? En las imágenes captadas por un fanático de los Stones, se puede ver a Kiris forcejeando con el personal de seguridad del hotel, luego de que no le permitieran la entrada junto a su esposa. Luego de varios segundos de empujones y madrazos, y alguna que otra piña lanzada así, el cantante logró ser tranquilizado y terminó dándose un fuerte apretón de manos con el guardaespaldas. Híjole, yo le hubiera dado un apretón de huevos muy cabrón. Los Yeah Yeah Yeahs lanzan el segundo videoclip de su excelente álbum Mosquiro, y además se convierten en pioneros por ser la primer banda en grabar en la cima del Empire State Building. Despair fue dirigido por Patrick Daughters y filmado, entre otros escenarios, en aquella atracción turística de la isla de Manhattan. Y una noticia muy triste para la música, es esta amigos míos, es esta. Maná tendrá su estrella en el paseo de fama de Hollywood. Así de triste y deprimente. El anuncio se hizo durante la presentación de la estrella de la cantante y actriz de origen puertorriqueño Jennifer López, quien se convirtió en la estrella 2500 en ser distinguida en este famoso paseo de Hollywood. Maná será la primera agrupación mexicana en recibir su estrella en el paseo de la fama. ¡Qué barbarie, güey! Sí, es un delito. En otras trágicas noticias, encontraron a Zay en su departamento en Nueva York, todavía vivo. No es cierto, ya me voy, ¡bye! Robin Williams reflexionó sobre el papel que tomaría en el hipotético caso de que su hija Teodora desarrollara un cierto gusto por las drogas y dijo que lo primero que haría sería asegurarse de que su pequeña no vaya a rehabilitación. No, más bien que tenga a su disposición las mejores drogas de la mejor calidad. ¿Por qué? 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 Tener una vida muy diferente a la mía, llena de amor y fortuna sin la necesidad de llenar vacíos emocionales con el consumo del alcohol y las drogas. Seguramente. Pero si llegara a ocurrir, lo primero que tendré que hacer como buen padre que soy es acompañarla a comprar y asegurarme yo mismo de que solo consume productos de buena calidad, contestó el atinado y sano señor Williams. No descartó regresar al mundo de las drogas y así lo requirieran sus obligaciones paternales. ¡Puta, qué sacrificio! ¡Qué barbaridad! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Robby, me temo que tengo que decirte que tanta droga te afectó el cerebro. Y si te dice que quiere ser prostituta, ¿qué haces? Si no manches, ¿qué? ¿Vas a ir a verle sus cosas a los clientes para ver cuáles son las más bellas y grandes dignas de tu hija o qué hace? Y estas son las rápidas del cine. El director Roland Emmerich dijo a la prensa que le encantaría tener a Will Smith en su proyecto Día de la Independencia 2. Pero sus peticiones salariales son simplemente demasiado altas. Smith previamente dijo a la prensa que consideraría hacer la transición de grandes películas a proyectos más pequeños si el guión era el correcto. He estado muy concentrado y ha sido una necesidad absoluta de que la película sea un éxito de taquilla. Y pues ahora resulta que nadie lo merecemos. Pareces un tuit estar de metal. ¡Tú, mi princesa hermosa! Trabajando súper fuerte, súper arduo. En su último proyecto, Taylor Lautner grabó escenas de Tracers en Manhattan. El guapote protagonista de Abduction llevaba un pantalón negro, camiseta blanca, así súper holgada como la mía, mientras paseaba por el set entre las tomas y se detuvo a decirle oli a algunos de sus fans. En la película, Cam, que es Taylor, es uno de los más audaces mensajeros en bicicleta de la ciudad de Nueva York. ¡Qué súper audacia! Este lugar supone un auténtico peligro para todo aquel que viaje en un vehículo de dos ruedas. El chico tiene problemas pues está en deuda con una banda de crimen organizado. Pero su suerte podría cambiar al chocar su bicicleta con una atractiva joven llamada Nikki, por quien inmediatamente se verá traído y gracias a que la conocerá... ¡Va a salvar el mundo! ¡Vamos, se acerca la hora! El cómico canadiense Jim Carrey ha sorprendido con unas declaraciones en Twitter en las que critica la violencia de su próxima película, Kick-Ass 2. El rodaje tuvo lugar un mes antes del tiroteo de Newtown, que dejó 26 muertos, de los que 20 eran niños. El popular actor que en los últimos meses ha incrementado su campaña sobre el control de armas en Estados Unidos escribió en la red social Hice Kick-Ass 2 un mes antes de lo ocurrido en la escuela Sandy Hook y ahora mi conciencia me dice que no puedo apoyar ese nivel de violencia. Mis disculpas a todos los demás involucrados en la película. No me avergüenzo de ella, pero los recientes sucesos han causado un cambio en mi corazón. Mark Miller, escritor del cómic en el que se basa el filme y uno de sus productores ejecutivos, declaró al respecto Estoy desconcertado por este repentino anuncio, ya que no hay nada en la película que no estuviera en el guión 18 meses atrás. Sí, la cantidad de muertos es muy alta, pero una película llamada Kick-Ass 2 realmente tiene que contener lo que dice la etiqueta, declaró. Pese a que la Universidad de Harvard indicó que no ha otorgado una beca a Luis Roberto Ramírez Álvarez, así como tampoco tiene registro de una solicitud de ingreso del niño genio michoacano, él y su familia insisten en que tiene el potencial y la capacidad para estudiar en la universidad estadounidense. Si me quedo aquí, no creo poder hacer mayores cosas por México. Quiero ir a las ligas mayores. Esto es un sutil que oso quedarme aquí en México. Yo quiero triunfar en otros países porque pues, pues que oso, ya. La mayor aspiración del niño genio es desarrollar un día un invento tan revolucionario que maravilla la humanidad y nadie dude de sus bondades. Y pues bueno, actualmente el niño de 11 años con un coeficiente superior al de Albert Einstein, realiza estudios en el CEA del Colegio de Bachilleres, donde ha acreditado mediante exámenes rigurosos la primaria, secundaria y 26 de las 44 materias de la preparatoria. Sí, mira Luis Roberto, lo importante es que tenemos salud y al menos no eres un transexual de 6 años. No, no es cierto. La verdad, muchas felicidades a este niño y esperemos a que llegue a hacer grandes cosas, que pongan el nombre de México en alto. A menos de que se avergüence de México, si es así entonces, pierde para siempre y me caes muy mal. Bueno, bebés, amigos nuestros, esto fue todo por hoy. Oigan, nos han estado mandando videos, mándenos más por favor, porque ellos no, como que los que nos han llegado no cumplen con los requisitos. Acuérdense, de aquí tienen su espacio, lo que quieran decirnos, máximo 3 minutos. Y en el correo incluyan, no sé, la información de la noticia, sus datos para contacto, Twitter, mail, lo que sea, Facebook, no sé, bla, bla, bla. Y así mándenos muchos videos, por favor. Recuerden que esto es por todos y para todos y así, todos bien felices. Así que por favor, o si de plano no les está gustando este tipo de cosas y por eso... Pues díganos. Por eso nos mandan todo a medias, díganos y mejor seguimos haciendo las notas y ya no los incluimos y nunca van a tener espacios para quejarse y ser escuchados. Y confórmense con esta vida. Los amo. No me odio bien. Goodbye. Ay, cabrón, pisé mi Nextel. Písalo de nuevo.